Buenas tardes, soy Katy, amables televidentes, efectivamente se trata de la captura de dos sujetos por el homicidio de Ramón Alonso Pití, de 56 años de edad, alias Mon, quien fue presuntamente asesinado por equivocación, momento en que se mantenía en compañía de un menor de edad, quien era el blanco de los homicidas. Las dos capturas se realizaron en la provincia de Chiriquí, específicamente en el distrito de Olega, una de ellas donde se da la captura de un menor de 16 años de edad, mientras que un adulto de 18 años de edad también fue aprendido en el área de David por el delito contra la vida e integridad personal, hecho ocurrido en días pasados en el corregimiento de Las Lomas. Es importante mencionar que la Fiscalía de Homicidios de la provincia de Chiriquí continúa las investigaciones de este lamentable hecho y que ha preocupado a la población un homicidio que se registra y que suma a la estadística en esta provincia. Escuchamos declaraciones del gobernador de la provincia de Chiriquí, hubo Mendes cuando se refiere a este tema. El caso de que se ha dado con la función de un ciudadano que aparentemente se ha visto involucrado en el hecho registrado en el sector de Las Lomas, no podemos hacer mayor comentario para no afectar las investigaciones, pero al igual que de los otros casos que están registrados en la provincia de Chiriquí, siempre ha habido un esfuerzo por parte del Ministerio Público y todo lo que le corresponde ver en materia de seguridad para dar con la captura de estas personas que lamentablemente ocasionan estos hechos en la provincia de Chiriquí. La Fiscalía de Homicidios continúa realizando las investigaciones en este hecho donde pierde la vida este ciudadano de 56 años de edad y que se pudo conocer que hace pocos días antes de su muerte había iniciado a realizar labores como trabajador manual en una escuela en el sector de Las Lomas en la provincia de Chiriquí. Esta persona recibió al menos cuatro impactos con arma de fuego cuando se mantenía en la parte de afuera de su residencia y pues según los moradores del sector no mantenía ningún tipo de problemas con nadie. Compañera, la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí, Mayra, Madrid, Next Noticias.